Muchas gracias a todos y por el espacio para enseñar estas herramientas. Les voy a compartir mi pantalla y me dicen en cuanto la vean. Creo que ya se ve, ¿verdad? Súper. Este, bueno, como dijo Julia, vamos a presentar, bueno, les voy a presentar esta herramienta que se llama IDB Social Data y primero les voy a platicar un poquito de dónde sale, ¿no? Bueno, como sabemos, existe muchísima información de la región dentro y fuera del BID, ¿no? Y esta información no siempre sigue los mismos criterios de calidad o a lo mejor una parte está en el BID, pero otra parte está fuera del BID. Entonces, la idea es que tuviéramos un lugar que condensara todas estas fuentes y tuviera un proceso estandarizado para justo poder comparar en el tiempo entre países distintos indicadores que son importantes para la región, ¿no? Y, bueno, el sector social, dándose cuenta de esta gran área de oportunidad, desarrolló una plataforma digital que contiene indicadores con información sobre temas claves en la región. Y dentro de esta plataforma hay una herramienta que es la que les voy a platicar más en forma que permite obtener y visualizar indicadores de manera inmediata prácticamente y para una serie de tiempo, ¿no? Y también esto es en la web, o sea, es una página que ahorita les voy a enseñar, pero también decidimos desarrollar unas librerías en R y en Stata para que también pudiera ser utilizada para analizar indicadores de otra forma mucho más amigable, ¿no? Entonces, primero les voy a platicar rapidísimo de la librería de Stata. En esta me voy a ir bastante rápido porque me voy a tener más en la librería de R, pero básicamente tenemos muchos indicadores y a la función le vas a dar qué indicador quieres, para qué países los quieres, el año y también las categorías. Entonces, ahorita les voy a enseñar visualmente un poquito de cómo pueden encontrar las categorías y disponibilidad y todo eso. Y ahora sí me voy a ir a la librería de R, ¿no? Tenemos dos funciones principales que van a jalar a hacer query del diccionario y del indicador. El diccionario nos va a servir para ver qué indicadores tiene la librería, ¿no? Entonces, ahí este, creo que sí lo pueden ver. Y bueno, ya la función principal de query indicator tiene cinco argumentos. El indicador, los países, las categorías, el año que quieres que inicie la serie y el año final, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver toda la serie de tiempo le vas a dar 1995, pero si quieres analizar, por ejemplo, un cambio por COVID, le podrías dar solo 2019, 2020 o así, ¿no? Entonces, esto lo hace muy fácil porque es de manera inmediata. Disculpen. Listo. Y ahora sí les voy a enseñar prácticamente cómo se ve la librería y el espejo de la plataforma. Entonces, voy a dejar de compartir tantito mi pantalla para que lo vean visualmente la plataforma. Creo que ahorita en el chat ya les mandaron y si no, ahorita se los comparto los links. Aquí, básicamente, yo escogí un indicador ya precargado. Este, creo que sí lo están viendo, pero si no se ve, me dicen. Bueno, les digo, yo escogí este indicador precargado, que es la tasa de ocupación, pero aquí tienen muchísimos indicadores. No les voy a enseñar todos porque sé que puede abrumar. Tenemos las colecciones. Aquí, nuestra colección principal en el sector social serían las encuestas armonizadas y los censos, ¿no? Pero también tenemos fuentes secundarias, como les decía, ya unidas a esta plataforma y con los mismos criterios de calidad para justo tener esta herramienta que está en un solo lugar todos los indicadores de América Latina. Si no lo quieren ver por colección, también lo podemos ver por tema, ¿no? Y aquí están los temas que serían demografía, diversidad, economía y finanzas, mercado laboral, migración, etcétera, ¿no? Y, bueno, también lo podemos ver por fuentes. Y aquí están los países. Los países, las categorías. Aquí solo les puse sexo, porque si no, ahorita van a ver que se va a hacer muy grande la gráfica. Y también tenemos área, edad, etnia y quintil. Entonces, ahorita solo vamos a ver la de sexo. Y la gráfica que les puse en la presentación sería esta, ¿no? Que sería la serie del tiempo para, solo para estos países les puse, porque como ven, cada país es una línea. Entonces, si no, se vuelve muy cargada la gráfica. Y este sería como la herramienta digital. Y ahora les voy a enseñar el código. La librería es un espejo completo de la plataforma. Entonces, todos los indicadores que salen en la librería automática, digo, en la plataforma, automáticamente están en la librería. Y aquí lo que les platicaba de las dos funciones principales, tenemos el diccionario, que yo ya lo tengo cargado en mis objetos, pero le voy a volver a dar el query para que vean que es inmediato. Y tenemos igual todos los indicadores disponibles, que yo sé que son muchísimos, pero aquí igual tenemos una forma de filtrarlos, que, ah, no, pues a mí me interesa ver de mercados laborales. Ah, buenísimo. Entonces, tengo todos estos indicadores y aquí tengo ya el nombre del indicador, que es propiamente lo que le voy a pedir al query, ¿no? Entonces, como les dije, yo tengo, les voy a enseñar el mismito ejemplo, para que vean que es el espejo. Yo tenía cargado este de tasa de ocupación. Igual le vamos a dar query para que vean cuánto se tarda. Van a ver que va a pensar un ratito. Y ya, ahí acabó el query, ¿no? Y aquí tenemos, yo le di, no sé si la categoría sexo, solo para Panamá, Argentina, Brasil y Colombia. Y le di año de inicio 95 y final 2020. Entonces, ya vemos aquí que me da la categoría de sexo, como le pedí, y para esos países y toda la serie. Y esto lo que nos ayuda es, a lo mejor en la plataforma puedo ver rápidamente de, ah, me interesa ver cuánto es, voy a dar una presentación, cuánto es la participación laboral o la tasa de ocupación en Brasil. Y lo hago en un segundo y ya, la plataforma es suficiente. Pero a lo mejor me quiero meter más a hacer un análisis de brechas de género u otro tipo de análisis que sí necesito más indicadores y como más poder. Y para este caso, es que nos sirve esta librería. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les estoy enseñando una gráfica súper sencilla. Pero, como pueden ver, es una gráfica que me toma, digo, obviamente puede mejorarse con más líneas de código, pero es una gráfica que me toma tres líneas y dos segundos. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que nos interesa otro indicador. No sé, solo para que vean que es muy rápido. Posiblemente me interesa ver cómo se compara la tasa de patrones, las personas que responden que son patrones en su ocupación principal entre mujeres y hombres. Vamos a ver cómo se ve. Ya hice el query. Y en dos segundos ya tengo. Ah, bueno. Así se ve la gráfica de empleados, digo, de personas que reportan ser empleadores en su actividad principal. Entonces, vemos que más hombres reportan eso que mujeres, pero bueno, ya no nos vamos a meter en esos temas. Y también esta es otra función que igual les voy a enseñar rapidísimo, nada más como para que vean otra particularidad otra particularidad de la librería, que es un cuevi de un mapa, ¿no? Entonces, aquí le di tasa ocupación y puedo ver cómo se comparan los países de la región en estos indicadores. Y bueno, así es cómo funciona y cómo es el símil entre la plataforma digital y la librería. Y ahorita les voy a volver a presentar. Listo. Y bueno, como les dije, se puede usar para muchísimas cosas. Uno de los casos de uso para lo que utilizamos esta plataforma fue para hacer una nota técnica de cómo afectó el COVID en la metodología de las encuestas de hogares. Ese fue un ejemplo. Otro ejemplo es, este está en desarrollo, pero es cómo se ven las brechas de género en distintos indicadores, ¿no? Y entonces, es muy atractivo porque les digo, están todos esos indicadores, pero igual tú quieres seleccionar y cambiar esta misma gráfica para distintos temas como educación, labor markets o distintas cosas y es muy rápido realmente hacerlo en R con estos cambios, ¿no? Y bueno, otro caso de uso también es el newsletter en el que publicamos un dato al mes social para que, para promover también más esta herramienta y este, no sé si ya me pasé el tiempo, pero me voy rapidísimo de qué viene, si hay interés en las herramientas de Python, digo de Python, de R y de Stata, nos gustaría desarrollar esta librería también en Python para llegar a más personas, seguir con la colaboración de condivisiones y otros sectores del BID y claro que la red de Code for Dead, también la parte de detección de anomalías que es una de las cosas que les decía al principio, que hay un proceso estandarizado de criterios de calidad en los indicadores, ¿no? Entonces queremos seguir con esto para asegurarnos de lo que estamos enseñando sean datos correctos y comparables en el tiempo y bueno, la difusión de las librerías y más uso de esta herramienta para research y productos de conocimiento.